Otro de los dinin que habíamos visto en la Mishnah, al final, era No se podía porque lo dijimos poner a calentar de alguna manera las tejas para asar en ellas la comida Nosotros dijimos que teníamos que entender en la Gemara qué es lo que estaba pasando acá, cuál era el inconveniente Y esto de hecho es la pregunta de la Gemara, Maika Abril, ¿qué está haciendo este hombre? En el caso de Newton, está prohibido cocinar o asar, el hombre está tomando en la teja como si fuese ahora una bandejita Le tiene cavidad, puso ahí adentro el pescadito, lo puso arriba del fuego para que se le hace el pescadito ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema hay con esto? Ahora imaginame, la manera que ellos lo hacían, si se entiende lo que dice Pajir, los Nefargin Podían, ponían primero ellos a calentar la teja cerámica y después le ponían el pescado arriba Fuera del fuego Fuera del fuego No, es que la teja recalentada No, no, primero ponían para que se caliente bien Así como uno hace con el horno, que pone a calentar lo que todo lo caliente Pero la pregunta de la Gemara es Maika Abril, ¿cuál es la melaja? ¿Dónde está el Isú? Amar, abar, bar, bar, hanam, el mío hanam Primera interpretación sigue el nombre del mío hanam Acá, berre afim, hanashim, azkinnan Mi pereche, sarij, rebodkat Ya estamos hablando que eran tejas nuevas Nuevas a estrenar ¿Cuál es el problema? Si eran tejas nuevas a estrenar Y se llamará, era usual que la gente los utilizaba también para estos fines agarrados de la teja Lo usaba para estas cosas O en el verano que hace mucho calor y se calientan bien Y entonces la gente ponía El punto es que ellos, antes vamos a decir De utilizarlas de manera oficial Hacían una prueba de resistencia A ver si soporta el calor, así como acá tenemos el arquitecto Cuando hace el hormigón, llevan una prueba Para ver si está bien consolidado Y cuánto es la realidad Así también, antes lo usábamos Llevaban ellos Lo probaban con calor, si aguanta bien Perfecto, entonces la ponemos Y si no, no ¿Y cuál es el problema? ¿Qué melaja es? Yo le macé ahora en la práctica Voy a poner, va a ser pescado ¿Cuál es el problema? Si quiero hacer pescado con esto Dicen allí, una y se rompa Y si se rompa cuando pusiste a calentar Entonces todo el fuego que encendiste Lo levantará No fue el lector de Gionto en absoluto Porque no existe ningún pecado ahí Entonces fue todo Entonces por ese motivo Es que le prohibieron a la persona Poner a calentar estas tejas nuevas Y por miedo a que se pongan a romper Y al final todo lo que hizo fue innecesario Esto es la primera explicación Que dijo la palabra Haná En nombre del Bío Haná Me hambrela Pero hay quienes dijeron Una segunda lección No creo que venga Tiene que saber De hambrela Y hay quienes dijeron Mi peneye sarij lejase mal Dice no, no No es acá la cuestión Que está probando Y pueda hacer que se rompa No, no Esto quizás Demá a ser Ya sabe que no se va a romper Está hecho Bien armado Gordito Pero El punto acá es otro Lo que tiene que hacer es Jisú ¿Qué es el Jisú? Sería No, sería vamos a decir Con solidar Reforzado Como las tejas están hechas De barro De cerámica Entonces Él Le da un buen golpe Con fuego Bien Para que se queme bien Se endurezca Lo máximo posible Y quede así Más firme Que ahí Ya el problema Tenemos que estar firme Que no se rompa Yo sé si Ahora vamos a ver Vamos a ver Que acá El problema que tendríamos Ya sería Como Maquembe Patish Esto todavía No está Bien terminado Cuando lo mejor es Al fuego Se caliente bien Se va a terminar De secar Y endurecer bien Sería problema De Maquembe Patish De acuerdo a esta segunda Entonces Interpretación Que no haya Ningún Hayash Que se va a romper Y 100% Lo vas a utilizar En Yontob Y vas a cocinar Que está todo permitido Y si Está todo muy bien A nivel Cocción No hay problema Que se diste el fuego No hay problema De pescado Pero el problema De Maquembe Patish Tendría de construir Un Ked Y construir un Ked Ya dijimos Que el Kuneama Está prohibido Afiru Para En Yontob Que sobre La Que Machileo Genefes Está permitido Dijimos Que únicamente Los Machileo Genefes Que no se podían Hacer de antes De Yontob Pero Machileo Genefes Que se podían Hacer de antes De Yontob Ni siquiera En Yontob Lo permite Y esta teja Que acaso Fabricó La teja Esta En Yontob La teja Que la fabricación Estaba fabricada Desde antes Esto se tenía Que haber puesto A calentar Ya Alta Y Aontob Para que se termine De hacer Por lo tanto Esto tenía Que estar prohibido Le Kuneama Para el primer Mantenemos Tener En un motivo Los dos son Por más Pero para el primero Es posible Que vos lo soluciones Porque este estado Cuando Se rompió Lo vas a agarrar Otra cosa Es decir El fuego que hiciste Y el pejado Lo vas a terminar Lo primero Que vos hiciste Que fue Encender el fuego Para calentar La teja Esta Para cocinar Eso Toda esa tarde Que hiciste Fue Si lo le chaves Porque todo eso Demasiado Se utilizó En absoluto Paragogenes Y lo que encendiste Para poner Todo eso También Eso que vas a hacer No te sirvió Para nada Se rompió Se rompió Toda esa No, no, no Toda la Toda la Esa que se hizo Esa 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 En cuestión Como sigue La Gemara Van a entender mejor Con lo que la Gemara Plantea Van a entender mejor Cuál es Por decir El Hayash La sospecha Que había acá Fíjese lo que dice La Gemara La Gemara Pasa ahora A Masejet Hullin Masejet Hullin Vamos a Tiar Y Jot Tar Fuyot Tar Fuyot Muchas cosas Como ahí tenemos Todo el Perk El Terefot Está en un listado Largo Enorme En los animales Y en las aves Que pueden Transformar Al animal Al ave En taref En ruptura De huesos Perforaciones En el corazón En la membrana De la meninges Etcétera Una de las que plantea Y que la Gemara Ahora quiere Focalizarse en Esta Dice así Tnanatá Estudiamos La Gemara Y Masejet Hullin Que dice lo siguiente Derazá Que una persona Vamos a suponer Estaba caminando ahí Por la calle Con el pan Que es de la casa Que tiene ahí Palomar Con muchas palomas Algunas estaban comiendo ahí Picoteando al piste Vas a cerrar No se dio cuenta Pisó una Pisó una paloma Bien O Yeterafaba Cote O por algún motivo Estaban las palomas Ahí reboteando Los molestaban Se cansó Y un manotazo Una que estaba volando Un manotazo La voló Contra la pared Se golpeó La paloma Contra la pared Y cayó al piso O Yeratichatá Behemá O que un animal Cayó Sobre Está bien La paloma O cualquier otro Que tenía por ahí Humefarkese Y ahora está La paloma Estirada Está ahí Se está moviendo Está batallando Mueve la cabeza Aletea un poco Pero No logra Pararse Y levantarse Ahora bien Obviamente La situación Que tiene esta paloma O lo que sea Un faisal Hagan lo que quieran Obviamente está Mediante como que Comprometida No sabemos exactamente Qué es lo que le pasó ¿Tuvo algún golpe interno? Sí Está batallando frío Día de semana Norma Bueno Me la dejó ahí Y vos sé Vamos a ver qué pasa Yo que se escapara Se mueve Se mueve Se mueve Pasaron 24 horas Por reloj Tiene que ser Tauca 24 horas Vuelve al lugar La palomita todavía Se sigue moviendo Sigue viva Está viva No se murió No se murió Yajatá Bueno Si está viva Le hago yajitá Dice Tandakamá Que llegará El animal este Y el pájaro este Va a hacer cayer Va a estar permitido Consumirlo Porque Si bien Es verdad Que el animal Obviamente se golpeó Y esto indica Un problema Pero el hecho De que hayan pasado 24 horas Y el animal todavía Si este pájaro Todavía siga con vida Es una prueba A lo menos Para Tandakamá De que No tuvo ningún golpe Realmente grave Y serio Si no No hubiese sobrevivido Las 24 horas Y por ese motivo Él dice que es cayer Obviamente Que si el animal De la señorita Ve Algo que está mal Si No cabe duda De que De que estaré Bien Pero es decir Yo lo mantengo Con su estatus normal Y que tendría que estar Tendría que estar bien Y por el golpe Todas las 24 horas Que pasó Suficiente Así sostiene Tandakamá Necesita igualmente Acá Revisación Y tenemos que explicar Exactamente Que es lo que está pasando Acá Hay distintos Tifos De tarfuyot Como dijimos Hay muchas cosas Que pueden Bien Causar Que el animal O el ave Quede invalidado Para consumir Por más que está vivo Dentro de ellas Por ejemplo Tenemos Si tuvo Ruptura En las costillas La mayoría De las costillas Se le fracturaron Bien Yo externamente O sea Si no es una fractura Expuesta O una fractura También con Con desplazamiento ¿Vos lo ves? Si Si la ves Normal Si Puede tener Todas las Todas las costillas Partidas Esto va a ser Un tarfuyo Animal este No se puede Aave Sigo animal Cuadrupedo Lo mismo En ese sentido Los dos quedarían Hasta ahí Lo mismo Si Tuvo una ruptura En la fruta Yidra Bien La La columna vertebral Más que la columna vertebral Sería en el Del nervio ¿Sí? Me parece que se le cortó El nervio También Lo haría tarde Pero Hay un tarfú Que es Rizuk Evarim Nefulah ¿Qué es nefulah? Nefulah es un animal Que se cayó Un animal que se cayó La hermana dice La Mishayim Fulash No se lo puede comer Ahí dice Espera 24 horas Si se levanta Si no se levanta Y el Hayash De Rizuk Evarim Es algo interesante ¿A qué me refiero Es algo interesante? Los jajamim Dicen Si vos lo tomaste Y le hiciste Yajitá Y es lo que tiene acá Si Miras Dame el antignote Vos le hiciste Yajitá Lo revisás Lo encontrás Perfecto Todas las costillas Enteras Y los nervios Enteros Revisar La meninges Está perfecta La enfermedad entera El cané No encontrás nada Está todo perfecto Y igualmente Va a estar prohibido Porque si no tiene nada Porque existe el concepto De Rizuk Y Barim Podríamos quizás Denominarlo Como una Una presión Colectiva Por decir así De todos los miembros Un golpe fuerte Que afecta A todo el cuerpo Todo el cuerpo entero Del golpe Quizás No le partió No le rompió nada Pero si podríamos decir Un ejemplo sencillo Para entender la idea De lo que la demás Está manejando ¿Qué pasa A una persona Que Barim Recibe un golpe Fuerte En la cabeza? Le hacés Una Tomografía Y El cráneo Está perfecto La tomografía Da bárbaro Pero El sacudón Que recibió La masa cerebral Provocó Cortocircuito Y quedó Ahora todo Descompensado Ah pero vos vas a ver Está todo entero A veces de repente Un golpe Si fuerte también En el pecho Después provocar Taquicardia Si está todo bien No hay ningún órgano Afectado Si si El órgano No está afectado Pero vamos a decir La parte Eléctrica Está fallando Que fase Que fase La parte eléctrica No es menos importante Que la otra Va a tener un paro cardíaco Y si Está todo perfecto La persona que Se mueve un paro Cardíaco respiratorio No lo vas a encontrar Es un Va a estar perfecto Todos los órganos En el perfecto estado Si Pero Entonces Recibe Barim Sería una situación Similar Es el concepto En sí mismo De haberse Golpeado De manera Un golpe Vamos a decir Contundente Que le puede haber afectado Y provocar la muerte Y sería Terefa Para ese tipo De golpes La única manera De corroborar Si está bien Es si tiene vitalidad Durante 24 horas Si luego de 24 horas Todavía sigue con vida Eso quiere decir Que no le afectó La parte Eléctrica Etcétera Nerviosa No le afectó Con Rizu Que Barim No tiene ningún Problema No está bien Descartamos El tal El tal Foto De su Que Barim Eso no quita Que se le pudo haber Roto algo Puede estar Con las costillas Rotas Y haber pasado 24 horas No es una realidad De que no tuvo Fractura de costilla Entonces Incluso Todas las 24 horas Tenemos que hacer Revisación De que no se le haya Roto Ninguna otra cosa Que lo transforme En Terefa Por eso Le pido a todo Antigno Dice Con Shejita No le vamos A habilitar Por eso dijo Serijá Vediká Necesitamos Aparte de la Shejita Las 24 horas Que eso Descartó El Zulbarim Revisación De los demás Órganos Que no le haya Pasado nada Porque Tuvimos una Unta Tenemos acá Un episodio Que Claramente No pudo haber Dañado Tenemos que Disipar Y aclarar Todas las dudas No Eso justamente Lo que discute Por eso Tanakamá Dijo Que será Si no De acuerdo A vos Que es lo que Agregó El Zulbarim Hay Seguro Que después De la Semitada Que Se partió Algo Antes de Realitar Tanakamá Te dice Si pasaron 24 horas Y sigue Con vida De acuerdo Tanakamá No De acuerdo A ver Antignos Que le discute Dice Si Los 24 horas Sirvieron Para Descartar Una sola Posibilidad La risu Que varía Esto es A nivel General Sería con Cualquier Abre Día de Semana Común y Corriente Ahora La pregunta Interesante Que hace La siguiente A este Hombre Y le pasó Esto Ayer Yontó Salió Yontó Yontó Nosotros Vamos De alguna manera A sospechar Seguramente Tiene algún Problema Y entonces Vos Estás Haciendo Yajitá Llenó De Estores Yontó Melajar Riesgosa Chalitá Necesitá Necesitá Está bien Está llenado De todo De Jogenefe Pero Tiene que Ser Adultores Y si Esto No Está Cayendo Lo Podés Comer Y Hiciste Todo Sin Sentido Entonces Tenemos Que Sospechar A este Llenó Yontó Yontó O No Eso Fue Lo Había Preguntado Sir Virnear Viderá Amarle Le contestó Virnear Tan Nena Dejará Ya Lo Dijimos Que No Se Puede Poner A Calentar Las Tejas Para Utilizarlas Para Asar Y Cuestionamos Cómo Vemos Al principio De Shihur ¿Cuál Es el Problema? ¿Qué Hizo? ¿Dónde Está El Inconveniente? Está Calentando La Parrilla Para Cocinar Que No Se Puede Queda Así El Asado ¿Cuál es el Problema? Ve Amar 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 Dijimos Si La Primera Explicación Que Dijo Amar 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 Tengo Miedo Aledón Me Tiene Que Corroborar De Que Esto Realmente Funcione Y Soporte El Calor Y Puede Ser Que Explotaba Y Se Derrumpía Y Entonces Todo Lo Que Hizo Era Innecesario Fue Lo De Gion Top Sabes Que Los Jajadín Tomaron En Cuenta La Como Esto Es Nuevo Y No Sabemos Exactamente Cuál Es Su Estado Con Después De Gion Tom Hicieron Jum Bra Dijeron Ojo Puede Ser Que Se Rompa Y Todo Lo Que Hiciste Te Molestaste Innecesariamente Entonces Te Voy Voy a Lo Y Lo Permitir Amar Le Contestor Vir Mía Y Le Dijo Perdón Jajad Pero Anan Mi Mi Pene Se Sari Hacemal Matren Anan Nosotros Cuando estudiamos Esta Mishnah Estudiamos Como la Segunda Versión Que El motivo Que Estaba Prohibido No es Porque Se va A romper No Nosotros Estudiamos Pashut Que El motivo Era Porque Él Las Calienta Para terminar De secarlas Y reforzarlas El problema Era Makhine Patish Que Había Isul Vandai Así Nosotros Estudiamos El motivo De nuestra Mishnah Porque Vandai Estaba Haciendo Merajah Al Reforzarlas Y Secarlas Como Corresponde Pero Nosotros No estudiamos Nunca Algo Así Entonces Para Nosotros En la Mishnah Nunca Se Y Por eso Te Pregunto Cómo Es Con Respecto A Este Pájaro Estable Va Estar Permitido O No Porque Esta Mishnah Para Nosotros No En Ninguna Real Porque No Se Planteó Ese Tema En Absoluto La Esmalar Lo Dejaría En El Aire No No Ni Para Aquí Ni Para Allá Vamos A Continuar Un Poquitito Más Bien Porque Ahora Estos Dos Puntitos Que Tocados Aquí Y No No Es Porque Cambió De Tema De Hecho Es Únicamente Continuado A Lo Anterior Aparentemente Al Comenzar La Gemara Si Pareciera Que Es Otro Tema Que No Tiene Absolutamente Nada Que Ver Pero La Intención De La Es Unir Todo En Una Misma Idea Tanya Tenemos Una Toseftah Toseftah El Maseje Shabbat Dice lo Siguiente Shabbat Shabbat Que Vas Consumir Tanya Entonces Shabbat Dice así Shabbat Una Persona Viene Vamos a decir Con una Leña Encendida Él no Encendió Fuego Ya había Fuego Encendido Una Leña Con fuego Encendido Lo 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 Hizo Fue Tomar La Leña Y Llevarla Para Otro Lado Lo Normal Es Que Con el Movimiento Y la Velocidad El Movimiento De uno Genera Que Haya Mayor Combustión Si Se Aviva Más La Llama Avivar Una Llama Sin tocar Agarro Un Platito Y Apatallo Obviamente Esto Es Encender Fuego Incluso Si Ya hay Encendido Que Se Encienda Más Cantidad Una Llama Más Grande También Es Melajá De La Torá Por lo Tanto Este Hombre Que Viene Transportando La Leña Esta Encendida Es Melajá De La Torá El La Poyó Aquí Vamos A Decir En La Parrilla La Estructura De La Parrilla Viene Un Segundo Agrega Como Se Dice Más Leña Al Fuego La Famosa Frase Agrega Más Leña Al Fuego Evidentemente Este Segundo También Va Estar Por Maba Si El Agregó Más Ramas El Ahora Provocó Más Fuego Es Otra Melajá Es La Misma Melajá Que Hizo La Hizo Tanto Personas Vea Halso Fuente Esta Queden Vivo Un Tercero Y Aposó Una Olla Vacía Arriba Del Fuego Que Vamos A ver Cuál Sería Acá El Problema Lejá 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 Viene Un Cuarto Y La Olla Esta Que Está Arriba El Fuego Le Tira Agua Obviamente Este Hombre Está Jai Por Bishud Se va Arriba Del Fuego Se va A Cocinar Lejá Viene Un Quinto Bueno Vamos A Hacer Para Que La Sopa Que Tenga Algo De gusto Y Empieza A Agregarle Ahí Condimentos Algunas Verduritas Etcétera Obviamente También Está Jai Por Bishud En Las Especias En Un Sexto Me Está Todo Ahí Arriba Flotando Vamos A Mezclarlo Bien Cuando Mezcla Y Revuelve Hace Que Lo Que Está Arriba Baje Se Cocine Más Rápido Si Me Quien Acelera El Proceso De Bishud Entonces También Este Está Hayab Por Eso Dice Hayato Seftá Kulal Hayabim Cada Uno Y Uno De Estos Si Se Olvidaron Que Era Shabal Cada Uno Va Haya Tener Su Propio Corbar Hataz Porque Hizo Sin Quero Una Menaja De La Tora Pregunta La Gemara Be Ataniyab Tenemos Una Baraita Trajo Exactamente Los Mismos Pasos Uno Que Trajo Fuego Y Dijo El Último Está Hayab Y Todo El Resto Está Peturim Y Ahora Como Compatibilizamos Las Dos Estas Y Contestaron Muy Pasos La Kashiah Yo te voy a cambiar a uno solo Es decir No te voy a cambiar Todos hicieron eso Te cambio el orden de uno El primero Ponerlo al final Este sería como El uno y el cero El cero a la izquierda O el cero a la derecha O no es nada O Si están multiplicando Tengo diez ceros Después de hacer uno al final Nada Después al principio Un millón ¿Bien? Entonces Si yo tenía el fuego Que fue el primero Que encendió Entonces como estuvimos viendo Cada uno que iba agregando Haciendo una amenaza Pues si vino una persona Y trajo Maleras Puso una estructura De la parrilla Por ahí fue No hizo ninguna amenaza Agregaste una olla arriba El otro le puso agua El otro le puso sal El pica los gorditos Todo Y Nadie hizo nada Cuando viene el último Encendió el fuego El hizo todo El incendió el fuego El cocinó Hizo todo Nada más El último No hicieron absolutamente nada ¿Está bien? Así se contesta Paso Dijo la hermana Perfecto Esto es A modo como que dice La introducción Dice la hermana ¿Está bien? Entiendo Cuando el primero Encendió el fuego Y todos los demás pasos Entiendo perfectamente Que hagamos Cada uno Cada uno Hizo un acto Con una amenaza ¿Sí? Como consecuencia En la sofete Esta quedará Es el único Que no me cierra Incluso después De que vos Acumulaste la contradicción Es El que apoyó La hoja vacía Arriba de fuego ¿Qué hizo este hombre? No encendió fuego No cocino nada ¿Por qué no vas a hacer Hayat ¿Qué hizo este hombre? Mar Dijim Ombel La quiche Dijo Reslaquiche La única Por lo menos Solución Que yo le encuentro A lo que está escrito ahí Es Ajá Bekederá Hadashas Kirna Estamos hablando Una hoja nueva Hoja nueva Que nunca se la utilizó Y el punto Que sería acá Problemático Es el mismo Punto de la Mishnah De poner las Tejas nuevas Al fuego Cuando vos Lo pones al fuego Se termina De endurecer Bien El metal Podríamos decir Como que Lo templado De alguna manera Se endurece más Y sería como Maquieve Patish ¿Bien? Por eso Es que Estaba Jaiab Ese hombre Cuando puso La hoja vacía Arriba del fuego Y dado que tiene que ser Si hoja vacía No saco nada Porque ahí no se logra El mismo El mismo efecto Segunda Segunda ¿Qué se llama? Entonces Acá Reshlakish También estaría Diciendo Claramente Que la explicación Que la explicación De nuestra Mishnah Es Porque Vaday Hay Melajá Vaday Melajá No es Zafek Poner la Teja nueva No es por Zafek Si se va a romper Es Melajá 100% Porque está Estás endureciendo Se llama Kepatish Etcétera Y eso mismo Y eso mismo Pasa cuando Pones la Olla Arriba del fuego Y por eso Uno estaría Hayá En base De meta Esto que dice Aquí Reshlakish Es que Muchos Rishonim Entienden Que entonces Si bien La verdad La Gemara Arriba No le contestó La pregunta Es más Acá vemos Que Reshlakish También Estudió De esta manera Entonces El planteo Nuestro Si yo puedo Hacer El yegital Pájaro Este Que fue Pisado Etcétera Si puede O no se puede Quedó En el aire O no se puede Muy bien Es un Hayash De Rapanan Un aire Se te rompa Un aire Estaba 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 Hay mucho Arihut Y 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 permitido, que es mutar, y los saharonis me explican, así se ve también en los yanis que permitieron, porque vamos detrás del robo. El robo de los animales son casher y no tengo por qué suponer que por el golpe este tuvo que haber salido del robo. Es verdad que yo le he atajilado, como dijo acá, te voy a exigir revisarlo, porque todo lo que vos puedas disipar las dudas a celo, como sabemos, una duda que, ah, pero es hazaká, sí, sí, está bien, hazaká es lo mismo que hacemos por ejemplo con los tizió, si está la luz pasa claro acá, uno tiene que revisar los tizió antes de usarlos. Ah, pero si está está bien, tiene hazaká el kajú, sí, es verdad, tiene hazaká el kajú, pero si se puede revisar el kajú, mejor revisarlo. La verdad, la yuno de Chuján Danuk dice, Tom, que bueno, y quiere explicar que puede bajar el batalá, o no, hay muchos de ellos también al respecto, no es algo tan sencillo, pero, afuera que vos me ibas a ir revisando, pero con respecto a John Tom, que sí, que un like, se llamó al final, que terminaste haciéndolo, vamos a ir detrás del robo, y va a estar permitido, así pasar, es un halago, eh, es que eso se llama hazaká mitá abro lo que tienes acá, cómo vos, qué seguridad tenés vos de que el pájaro este no es la tarea, incluso antes del golpe, incluso antes del golpe, qué hazaká, qué te da la hazaká que está bien, es una hazaká mitá abro se llama, si, quien dijo que no era tarea, que no tenía ningún problema, es una hazaká mitá abro, o sea que el robo de las aves que nacen, los animales que nacen, no tiene problema, entonces nosotros bajan, si, ¿quién que si son todos? Esto desencadena situaciones interesantes en la alajah, que se ha faltado en el Shabro-Nai, en el Kapa Haid, Mahadim, un mujer, que estuvo así, viendo, ya sabe la técnica y quiere por primera vez hacer Brit Milá en Shabbat Uen Yom To sospechamos Ula y Noa correctamente y terminó lastimando sacando sangre que es Melajá y sin hacer Brit Milá al tuyo al tuyo siempre es la primera vez entonces mutado a su José Shib o no José Shib según lo que hicieron de decir dijo que se puede hacer el secretario de José Shib el motivo es porque el rol de los animales viene bien el rol de los principiantes se hace bien acá no tenés un rol tenés el rol acá también una vez una vez y el buen alable yo vi varios yo vi varios pero bueno muy abajo no sé no sé no sé cuánto ustedes entienden no sé cuándo ustedes más que el maguen lo hayan puesto muy abajo máximo lo que iba a hacer era cortar demasiado a pie y que después quede el tronco al descubierto en carne viva y va a tener que una cicatrización más prolongada lo que entraría en sacanaje el dolor quedaría quizás más expuesto a infecciones y va a tener que ponerle mústrafan X y vendarle una venda bien grande y es una cicatrización que se llama de segundo grado cicatrización de primer grado es por tener cercanía a los dos labios de la piel al paso de células de un lado al otro y cicatriza cuando es como una quemadura es cicatrización de segundo grado la capa de la piel de abajo hacia arriba es mucho más prolongado se pone como amarillo etcétera es más largo un poquito más doloroso etcétera no es que el adversario no hubiese amputado el miembro pero obviamente no es lo que corresponde al margen de que no quedaría lugar a hacer periá no habría lugar a hacer periá lo que le sacó toda la piel no es para hacer periá por abajo el margen eso saca ahí me mete sacaná ahí me mete sacaná aunque dos milímetros tres milímetros sí pero me puede rebanar la cabecita ¿qué te pasa? justamente el margen es porque viene a proteger que no lastima el miembro y ya me te corta la piel la piel si lo corta por abajo le puede entonces esta es justamente la llena por primera vez puede hacer el yontob o nos tenemos hayas que haga mal o no la alajá igualmente quédese tranquilo la alajá es que no le permitimos el chapati yontob hacer por primera vez está bien día de semana obviamente día de semana también controlado uno puede ahí controlar bueno se puede solucionar sin tener que hacer ningún jilúl el chapati yontob muy bien tenemos un horno o una cocina así nuevo los hornos y las cocinas que tenían antes eran portátiles era una estructura de barro si no era muy muy grande el horno quizás podía tener si era como una campana de quizás un metro de altura si no muy ancho tampoco era algo chiquitito una una campanita así uno ponía de arriba hacia abajo estaba abierto por arriba ponía por arriba el escalón se quedaba abombado porque estaba cerrado arriba ponían una campita máximo entonces eran móviles por eso dice tanto el Tannuz como el Kiray incluso que sea nuevo bien harían quejol a Kirim como cualquier otro kelly y se lo puede mover el chapati yontob no tiene problema de Muxer porque eso podía poner para guardar cosas adentro no tenés que te lo toquen no ponés ahí adentro etc mutar no tiene problema de Muxer porque obviamente está también en el Resur de uno Abad pero si bien es un que no va a hacer Muxer porque estamos diciendo después se va a guardar cosas adentro en Sajiro está en Sheve está prohibido untarlo con aceite la comuna en aquella época se está en el Mefarshim que luego de hacerlo le untaban aceite para que absorba un poco más de aceite quede como que más brilloso quizás un poquitito y medio y también era medio como que tapar un poquito de los poros entonces eso sería Maquiebe Patish que se llamaría darle el toque final a la fabricación de este tanul o de esta kirá de este horno de esta cocina de Tampoco le podía pasar como refregarle con un trapo medio duro rígido que era para quizás realizarlo sacarle un poquito las asperezas y las imperfecciones que tenía que sería como una especie de lija como una lijada que le estaban dando que obviamente también esto sería Maquiebe Patish y no se lo puede enfriar con agua fría es decir si él vamos a suponer antes de Yom To lo incendió todo caliente quiere ahora tirarle Yom To agua fría para enfriarlo esto va a estar también prohibido que dele Ha Semat la intención de él es y como dijimos también como que templado estaba caliente y había agua fría y ese choque si una reacción como que se endurezca así de repente y quede más fuerte esto también sería Merah y va a estar prohibido pero si es para hornear va a estar permitido y tenemos que aclarar acá dos puntos que aparentemente se contradicen con lo que veníamos estudiando anteriormente primero dijo no le podemos tirar agua fría para templar ¿no? está bien eso sería Alejadora coincidente un poco con lo que estábamos estudiando arriba que BEMED iba a estar prohibido así como poner la teja o la olla también eso coincide ¿bien? pero Alejadora el problema que tenemos es cómo lo puso a calentar yo ese problema de alguna manera lo esquivé diciendo que lo había puesto a calentar antes de Hilton lo que hace es tirarle agua fría ¿bien? pero los BEMED estudian varios refaccinos estudian que afirú en yom tom mismo lo pueden poner a calentar porque la manera de lograr que el tanú se endurezca no es suficiente con fuego por dentro necesita también calor por fuera no lo mismo que la teja que es más chiquitita o la olla sino el tanú que es más alto necesitaría calor por fuera y por dentro y por eso no sería jazimán esto es un punto ¿bien? que si nosotros decimos que los calentantes y on top evitamos cualquier problema pero el inconveniente es para poder poner el pan porque está hirviendo el horno y yo voy a poner el pan se me va a quemar por fuera y no se me va a quemar por adentro que eso sí es lo que siempre hay que conocer el punto ideal del horno es lo que uno va a poner un budino tenés que poner el mínimo si no se te arrebata se te quema por fuera y adentro está completamente líquido bueno entonces tengo que bajarle bajarle la temperatura si no no puedo hornear dice que está mutado ¿por qué va a estar mutado? que por hoja en nefesh y cuando yo estaba haciendo con la teja también era para cocinar y no me permitiste hoja en nefesh pero necesito poner el pescadito para cocinar no tengo donde cocinarlo no no se puede estar haciendo tikkun kere y tikkun kere no se puede y acá me está diciendo que está permitido con esto si tenemos también varias explicaciones en los si no me fue así el roshi el raso vamos a tomar la postura que dijeron ellos ellos si marcan que hay una diferencia en tiempo acá donde yo tengo el horno el horno ya está listo para ser utilizado y está muy caliente no puedo poner el pan no le bajo la temperatura y o tengo el pan y yo veo que se me va a quemar entonces tiro agua para que no se me queme el pan y yo ya estoy horneando pero en el caso de la teja cuando dijimos que se ponía a calentar la teja antes de poner el pescado ahí arriba entonces yo cuando estoy calentando la teja ahí ya hice tikkun kere y ese tikkun kere que yo hice no es vamos a decir en pos del pescado yo no necesito que tenga ese proceso para poder hacer el pescado ahí adentro no se llama el lector de Jorge Mestre y de hecho incluso sería como que a destiempo estás diciendo una cosa y después haces la otra acá no es así acá yo ya tengo el pan se me va a quemar le tiro agua para bajar la temperatura porque no lo regulaban como hoy en día si subo la llama bajo la llama si se puso muy fuerte el fuego había que de alguna manera bajar incluso te sacas a veces si una de las brazas encendidas hay mucho calor adentro y necesitas tirar agua entonces por eso se llama mamá Torej o Genefes y va a estar permitido similar a esto está en una banan Molguine Tarrosh Beta Raglai está permitido poner a hervir la cabeza y las patas para poder sacarle si vamos a decir los pelos o las plumas y poder llegar a la carne para poder consumirla Umejabhevin Otanbaú incluso está permitida pasarlas por el fuego para que se le queme tiras los pelos o las plumitas que están ahí porque si no se mete todo eso en la carne bien Amal Entoflin Otanba Harasit Miró de Adamá Miró Besir todo esto obviamente estamos hablando porque le hace Shachitá yomtón mismo entonces no es algo que podía hacer de antes de yomtón y entonces está permitido hacerlo pero no le permitimos había otro sistema que era ponerlo como en arcilla o en tierras ácidas o en cal para que le queme todo directamente y vos lo sacabas y ya todo eso quedaba también como que adherido y quemado un poco en la tierra como depilación esto no se lo puede hacer porque esto es si vamos a decir parece como meaber sería como que medio que curtir el cuero trabajar el cuero esto ya no lo permitieron usar el otro sistema de otra manera evitando también lo que sería curtir por eso no se puede así también tenemos otra situación vengo a decir también mis paray me dice bueno voy a hacer tipo esquila corto con la tijera de esquila ya está esto tampoco está permitido si bien en Minadín no habría problema nuevamente acá los jajamil como dijimos tomaron en cuenta lo que dijimos es que parecía que el hombre está esquilando al animal entonces no con la tijera convencional no entonces Uray si querés agarrar la tijera de cortar las uñas y ponerte a cortar te va a llevar un poquitito más de tiempo pero nadie va a decir que estás esquilando al animal vengo y esto sí podemos tener nosotros las caminas y las rajas a veces la verdura puede llegar a venir con con hojita con alguna rama que no lo cortaron bien y vino ahí el pepino con una parte del carrito etcétera bueno el hombre agarra él tiene también su huerta y tiene la tijera de jardinero entonces agarra la tijera grandota tac tac y le corta si no está cortando de la tierra corta de la tierra donde está prohibido pero lo tiene arriba de la mesa o de la saladera y se va a cortar también los jajamín prohibieron esta situación ¿por qué? por la sensación parecía si vos lo ves con la tijera da la sensación de que el hombre acaba de cortarlo de la huerta y ahora está terminando de prolijar no nada que parezca a que sea melajá normal y habitual como día de semana aval metakene metakundaz metakavión está permitido si preparar estos dos tipos de frutas y verduras que el preparado de ellos era bastante complejo era si ninguno de los profesores nos dice exactamente qué eran bien y cómo era la preparación no todos coinciden que era algo difícil de preparar y tenía varios pasos complicados y cortar y abrir y yo qué sé quizás finetear y después rehogar y volver a dos sino eran muchos pasos a pesar de que hay mucha tirja en la preparación pero esto es todo ojené 100% bien no hay acá algo que implique como eso va a estar permitido así también un masiquilio fin de furni se puede caldear y hornear en un furni furni serían como los hornos que nosotros conocemos de barro hoy en día que son grandes y se han abierto de costado solamente los de antes como dijimos eran pequeños con una campana así que no lo podían mover entonces estos son bien grandes que obviamente caldear los de antes de temperatura era es que un bajo mayor tiene que ir con varios atados y fardos quizás de leña y eso no hay bien el fuego y después también para hornear para grandes cantidades también esto igualmente va a estar permitido en Yontó obviamente si era todo en Yontó tenía muchos cimiteros tenía que hacer 20 kilos de bar para decir un ejemplo 10 kilos de bar y bueno vamos a ver que esté un horno chiquitito y haga 50 tandas de bar no puede ser grande por más que esté está permitido porque todo es más más así también se puede calentar agua en un antiquí el antiquí sería lo que hoy día llamamos quizás el cuncún de sabat ese de 5 6 litros alto bueno el alquilig grande también calentar 5 litros de agua o 6 litros de agua es también exigía su buena cantidad de leña etc también si es que tiene muchos invitados va a estar permitido es decir el concepto general que nos estaría también metiendo acá si es oje nefesh mamayo que estás haciendo no me importa la tirja porque si día de semana así es como se lo prepara y es oje nefesh no es una menaja como esquilar como cosechar no no es para preparar la comida no importa la tirja que haya va a estar permitido porque tiene que hacer sin oje nefes tienes que hacer sin oje nefes sin yontó ¿dónde escuchaste sin oje nefes sin yontó oje nefes y y la masa formar el quidbe preparar el terbile rellenar cuatro horas para hacer tres oienas del quidbe y mutar ah es una molestia todo un trabajo todo oje nefes no hiciste nada que no sea oje nefes mutar bien pedí la pizza y cocina se mete para todo eso sí estos hornos grandes de barro nuevo luego a estrenar no te permite utilizarlos en yontó no porque estaríamos como dijimos eh maquepatish no porque para eso dijimos hace falta también calor por fuera el problema es que esto tenía mucha cantidad de barro que es muy grande era más propenso a que se pueda desprender algo con el calor si todavía no lo habían ya probado previamente al yontó y si es así no no porque no lo hace intencionalmente pero lo que le están poniendo adentro a la hornear se le va a caer se le va a arruinar y todo lo que le encendió fue lleno de ser el yontó se le cayó el pan así el fiel el ramón sería por un mini a que se le arruinó por más que otra cosa no hay en afkamina en afkamina si si él lo puso a calentar antes de yontó si él puede en yontó ponerle los pares o no si el motivo es porque sería que hiciste el fuego y se lo siniste antes yontó eso no habría problema así es porque el pan eso se le arruinó entonces tenía que estar prohibido ser un afkamina de dos motivos para estar atento como quien dice pero bueno hoy en día no es prácticamente mechiduti tal una palabra así también no permitimos usar el fuelle para derivar el fuego el fuelle yontó no lo utilice porque esto parecía de vuelta como profesional que estaba trabajando para encender no no y esto en sí mismo no es ojenefe está trabajando con el carbón o con la comida como los casos anteriores y aval no fripes se forfere si te voy a permitir utilizar una caña y tipo pajita sopla de ahí para que enciende porque está bien no es por melaja que estamos probiéndolo y no para que no sea como ovalet mejor entonces que no haga no se puede arreglar el fierrito no se lo puede afilar como dijimos esto es algo que se puede hacer antes de yontó la fibra va a exigir que lo hagamos de antes de yontó no se puede partir una caña y las cañas son huecas se parte de una caña para poner adentro un pescado y así lo pone al fuego como dijimos como está húmedo y tiene humedad entonces pasa el calor no se quema la caña y no se le quema el pescado tampoco y se le va haciendo no se puede porque sería y con que se llamaría que él está fabricando el kelly ahora mismo en yontó y esto no se puede pero si te voy a permitir romper una nuez que no está haciendo ningún kelly lo que hiciste fue envolver la nuez en una tela que vos golpeas con toda la fuerza y que no se te pierda el fruto que está dentro está permitido y no tengo miedo a un lai con el golpe rompas si se desgarre la tela y kodea y agarrar una tela y melajá está bien la nubea melajá de la torá porque no está desgarrándolo con la intención de coserlo no es kodea pero igualmente y su lai pero como el no mitkaver en absoluto si está permitido si bien no dijo como explicó así como explicó el biakibaygar si porque el raci tiene el biakibaygar hay que entender que lo que quiso decir el raci el biakibaygar explicó de esta manera que es mas pasur bien vamos a aplicarlo de esta quizás manera dice la mishnah continuamos con la otra mishnah quiere decir acá vemos que varias situaciones incluso cuando uno estaría preparando comida en yontor habría que estar atento por muchas de estas cosas es que el biakibaygar hoy en día es no hacer el biakibaygar yajitá no solo en yontor el biakibaygar actual es el biakibaygar no hacer yajitá en yontor a nada para evitar todos estos inconvenientes si no el biakibaygar si no el biakibaygar está bien fijaros pasar que se pueda hacer yajitá incluso a la que el biakibaygar se golpeó etcétera porque no es aceptado por todo muchos ellos discuten eso tiene que estar azul los sahadonim en la catechera mahmedim dicen no hace no tampoco entonces evitan los sahadonim que se puede hacer yajitá yajitá y después también sin desplumar los cortes con cuchillo con cuchillo entonces tomaron la postura más payut no hace yajitá en yontor uno se hace yajitá animales y si aves otros tampoco hoy en día no hace yajitá en absoluto en yontor para evitar muchos inconvenientes y también lo que dijimos antes que una persona que quiere hacer asado en yontor tiene como estamos viendo acá quizás tener quizás algunos puntos atentos como dijimos en mover las brasas no mover las brasas a pagar a pantallar como a pantallas no a pantallas etcétera bien por eso la martesía le explica la clima la tiene que tener encendida de alta no no es un problema que es de que es de la parte la tendencia encendida a una o a otra más admitir le voy a llamar el Bieliezer este le voy a llamar el Bieliezer también acá es problemático de acuerdo con Rashid que no está bien ubicada en la Mishnah porque si yo tengo esa maldita para el Bieliezer cuando el Bieliezer habló antes en la Mishnah anterior pero después en la mitad fue interrumpido por las 10 alajos distintas de acuerdo a Rashid esto tenía que estar ordenado antes de todas las otras alajos que fueron nombradas en la mitad el Bieliezer había dicho que una persona podía agarrar las astillas para utilizar como escarbadientes después vino Jajamín y hablamos de otras alajos que nada que ver se puede sacar fuego con el agua y de las piedras y poner a calentar la teja etc de acuerdo a Rashid estaría desordenado no le importa ahora la orden no es ahora quizás el factor que nos interese tanto la persona puede pararse delante de vamos a decir si muquibre creo que no uvas e higos que estaban secándose hasta formarse en pasa de uva o en higo seco y que todavía quizás no estaba terminado no se terminaron de secar bien como para que sea pasa de uva o higos seco entonces normal es muqseh una vez que lo puso a secar dijimos lo se aparte de la parte de la mente etc lo viene el hombre y Erem Shabbat antes de Shabbat va ahí y dice el año de Shemitah la Erem Shabbat de Shemitah puntualmente que es lo que ganamos con Shemitah en Shemitah no hay que sacar terumot y ma'asero dice el hombre este recolectó higos en Shemitah que no incluye Shemitah entonces higos de Shemitah que agarró cantidad como para comar no más más dos guima el seudot está en el culo de arma permitido agarrar suficiente para hacer el seudot agarramos dos docenas de higos los quiere poner a secar no hay ningún problema porque la manera usual de comerlo también no se llama que está haciendo un cambio perjudicial la comida de Shemitah que no se la puede echar a perder no hay problema eso está permitido pero de esto no tiene que sacar terumot y ma'asero la obligación de terumot y ma'asero es el resto de los años de Shemitah cuando dice el resto lo van a comer los animales aprenden a coger el tiempo tipo de comparación que es como los animales así como los animales no necesita sacar terumot y ma'asero también el que agarró no necesita sacar terumot y ma'asero por eso dice y lo que sobró lo come el animal igual de la misma manera lo que comemos como el animal no hace falta sacar terumot y terumot y ma'asero en Shemitah esto ganamos que no sea tebe no es tebe ¿para qué decimos esta aclaración? porque normal la obligación de sacar el termot y ma'asero es recién cuando terminamos todo el proceso de preparación y yo los higos esto los junté para hacer higo seco las uvas para hacer pasadubas hasta que no se hizo pasadubas no se hizo higo seco no va a tener condición de tebe y yo podría comer y picar por lo menos haray sin problema en cambio cuando ya es tebe el gamut no se puede comer ni siquiera uno entonces acá no hay problema de tebe en el higo el gore eso es cuando vos tenés trigo el grano de trigo depende del gore en las aceitunas no hay gore en el higo tampoco hay gore entonces depende o si lo vas a poner a secar si es una vez que se secan los ponen en mixoa en unes de vela entonces ahí si esa manera que terminó el proceso está listo y si es como fruta fresca el agua termina ponernos en cajones si lo pone bien entonces pero acá problema de tebe no tenemos porque era shenata shemitah así que el único inconveniente acá era que son bukses nada más cuando ellos se terminaron de secar se paró el hombre en el shabbat y dijo mi cara yo voy a comer estos dos hijos mañana por más que no se terminaron de hacer así como tal yo los voy a comer muy bien Tandaka Madice que es un piel y esa lo estoy diciendo no hay problema con esto como dijiste le quitaste la condición de mukses a pesar de que vos no especificaste cuáles son los que vas a comer de acá voy a comer el que agarre mañana es el que yo dije que iba a comer el resto voy a dejar que se termine en ese carro suficiente a Javim Omri así no funciona envenenado de acá hasta acá marcás si no sé ponés un cartoncito ponés algo una ramita desde esta hasta esta si estas están acá esta es una que voy a comer y mañana venir se hará esa puntualmente si no no sirve porque envenenado no hay retroactivamente se descubre que esta es una discusión que viene punto quiere decir la discusión acá básicamente sería con respecto a si es venenado o envenenado entonces como hago para quitarle las condiciones de Muxer que tenía pero la Gemara se va a centrar en el punto de Terumot y Maserot dice la Gemara Teranatam la Mishay dice el Maseje en Maserot hay un concepto también que ya lo vimos en Maseje en Shabbat en el proceso normal como dijimos para que las frutas de una forma entebre y uno pueda consumir ni siquiera una ni de manera pasajera y previsoria básicamente se tiene que dar dos condiciones una terminar todo el proceso correspondiente a esa fruta o gordura sea el acopio en los granos de trigo sea la pasta que se seque la cintura que reconectaste para hacer aceite que se haya hecho aceite uvas para hacer vino que se haga vino ese es el primer punto que se termine el proceso ya esté listo y dos que ir upele a barrio que se lo haya entrado a la casa al patio al depósito que esté ahí recién cuando está esos dos pasos ahí vas a hacerte el gambo si no tuvieron estos dos pasos es verdad que no se puede comer a gilat keba con una manera fija sentada no pero se puede ir picando por más que no haya sacado uno terremoto y más shabat tiene una característica especial no se puede ni siquiera este ajilat haray quiero picar a uno que estaba por ahí no se puede tampoco ¿por qué? porque la ajilat de shabat es ajilat hashubah el carácter de shabat onen al que le dio hashubut es la ajilat de shabat y incluso eso chiquitito que uno se puso así para justamente sentir gustito tiene hashubut tiene importancia y pasaría a ser como ajilat keba entonces no se puede ahora vamos un paso más avanzado yo destiné un par de frutas para comer las shabat así un hilo una manzana y una pera para dar un ejemplo ¿bien? ¿cómo hacían para conservarlo? una vía heladera solían agarrar tierra se hacían un pocito en la tierra lo ponían dentro de la tierra que se mantenga ahí con la humedad de la tierra y está aquí con la plaza no hay problema lo dejás para afuera un poquitito agarrás después del oque del cabrito lo sacás sería así que la jariah no hay ningún problema pero vos lo destinaste para shabat lo destinaste para shabat entonces tiene hashubut ya vas a tener que sacar el terremoto y mazerot si no vas a poco más los teben ya fue destinado para shabat y a eso dice la mishama seje mazerot nada tan si no conchita no tenéis el terremoto de shabat chicos separaron frutas las guardaron abajo de la tierra en el terremoto de shabat para comer hacer shabat no hay solución de sacar el terremoto y mazerot uy el shabat va a comer uy no le saqué el terremoto y mazerot ¿ustedes la pueden comer? shabat está prohibido sacar el terremoto y mazerot como dice que se muestra shabat sería metakel la dejamos ahí me mochai shabat bueno está de shabat está de shabat no hay ojero y no hay que no y cero está de shabat no va a poder comerlo a menos que saque el terremoto y mazerot el hecho de haberlo destinado para shabat sería como gemar y ya está ahora no se puede comer más sin sacar el terremoto y mazerot por más que ahora no lo vayas a comer el shabat listo el hecho de que fuera destinado para shabat no se va a poder comer en ningún momento sin sacar el terremoto y mazerot ya pasó el shabat así dice la mishana perfecto no porque todo lo que ella era para shabat pasó a ser el terremoto entonces acá vemos por lo menos el concepto que ahora que ya está listo para comer el destinado para shabat sería como haberme entrado a la casa ¿está bien? lo decís así tenemos otra mishana él tiene higos pasó por la casa con los higos los sentó al patio incluso pero la intención era para ponerlos a secar para poner el patio de la casa a secar los hijos pueden picotear de ahí agarrar uno que otro y comer y están patú hay que hacer que no terminó su preparación porque la intención era de secarlo todavía no se secaron es verdad que Raúl penea Bay está dentro de la casa dentro de su propiedad pero falta el detalle de que más la casa no están los dos puntos entonces también se puede tomar la gilatada sí, sí, él también está blabado que está diciendo normal porque él no tenía intención arriba también dijo Tinocot y la camarada está para otro jidush que afuera lo que haga el Tinoc tiene Hashibut más que no lo hizo un grande si lo hizo un chico y Mujar no quería no quería irme tanto quizás del tema la pregunta que hizo Raule le preguntó así también también va a fijar algo que es es esto que estamos andando en Mucces era para que sea higo seco para que sea pasa de uva bien, entonces no se terminó el melastó y él ahora lo quiere comer el shabbat esto que lo destinó para el shabbat, pero algo que lo inigmera melastó, el shabbat también lo transforma en teb lo lo transforma en teb, entonces antes vimos con el producto que inigmera melastó lo destinaste para el shabbat el shabbat lo va a transformar en teb por eso la pera esa que había puesto va a estar sí, pero la condición que faltaba antes era ya estaba terminado eso te dijo, sí, el shabbat por eso aclaré, el shabbat ahí funcionaba como ahora acá no si no se puede comer si no ninguna melastó muy bien, el shabbat funciona para el otro lado también va a ser como que se llama enigmera melastó cuando lo destinaste para el shabbat o no miam brenan que van a decir en el shabbat onek entonces lo que comienza en shabbat se llama onek es importante entonces lo damos como periterminado se llama y va a ser y va a ser y va a ser sirve para todo sirve para todo esté terminado o no esté terminado vos lo destinaste para el shabbat el shabbat el shabbat el shabbat que está en condiciones óptimas terminado en el depósito ya está está todo hecho por lo tanto se transforma en tebel el gamboll e incluso si este hombre no comió el higo este al final del shabbat porque el shabbat tampoco lo va a poder tomar ya dejaste para el shabbat listo pasó a ser tebel 100% le dijo al el shabbat ¿por qué dice así? porque el shabbat funciona similar al patio así como el shabbat solamente transforma a tebel lo que ya estaba terminado también el shabbat va a funcionar como el patio es algo que ninguna me lastó ¿de dónde sacaste vos que el shabbat puede transformar algo que no está terminado como si fuese terminado? bien nosotros vimos el concepto ¿sí? que el jazer que se transforma en tebel ¿qué transformaba en tebel? algo que estaba terminado pero yo te digo también la Torah te dice algo que está terminado el shabbat lo va a hacer hayab similar al patio pero vos estás haciendo una situación una situación nueva que no la vimos nunca que algo no terminado se llame terminado esto no lo viste nunca si viste que algo terminado se transforma en tebel porque lo entraste o no lo entraste algo no terminado que se llame esto no lo viste tanto en algo que estaba terminado tanto en algo que estaba terminado o no ¿y dónde? dijimos que la persona dijimos que la persona el shabbat iba y decía estos hijos que están acá voy a comer etcétera ¿por qué la misura tuvo que volver en la situación que estábamos parados el shabbat el shabbat el shabbat común y corriente de cualquier año a la época te dijo estaba mal de shabbat el shabbat el shabbat entonces te lo dijo el shabbat porque el shabbat no había que sacar el termón de pasión no había problema de tener en absoluto entonces ahí sí como no como a la vez el shabbat el shabbat y que a mí se hubiese decidido cualquier otro año imagíname de azul se ve que estaría prohibido y yo me hubiese parado en el shabbat de cualquier año y yo no los hijos que puse a sacar estos mañana el shabbat los voy a comer te hubiese dicho multado de comerlos por eso tengo que ponerlo en el shemitah ¿y por qué no estarían permitidos? ¿cuál es el problema? no son más luxe decidí que los voy a comer ahí está la misión del shabbat ¿acaso no es? lo que sé que lo decidiste para shabbat se transformó automáticamente en tebel por más que no estaban terminados y por eso no ibas a poder comerlo ¿y esto era el del culiano? entonces ahora vemos no en eso está todo de acuerdo entonces ahora vemos rea y a de que el shabbat como vea más sí lo que no estaba terminado se llama terminado esa sería la rea y a ¿sí? lo vamos a sacar bien para mañana como no es una rea y a 100% se la puede disfrutar no, pero eso tengo que picar bien por eso no no es una rea no es una rea no es una rea